¿Vos que estás en tu casa? ¿Estás listo? ¡Dale! ¡Gente! ¡Estás bonita! Pregunto nuevamente ¡Estás listo! ¡Gente! 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 ¡Ya! ¡Ya! Quédate quieto, pero te voy a matar Este adame, supleto se va a suicidar Si la Rota peor le gana campeón mundial Que espera que le haga este gol homosexual ¡Gente! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Réplica! 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 ¿Quién es? ¡Réplica! ¿Quién? ¡Réplica! ¡Réplica! Digan si réplica, ahora qué dicen réplica ¡Sí! ¿Lo quise el sol? ¡Sí! ¿Ahora? ¿Quién está más fuerte el réplico o sol? ¡Sí! ¡Sí! No se entienden nada, muchachos. Está de corazón, que todo lo leen. ¡Es verdad! Ok. ¡Nahue! ¡Papo! ¡Wosh! ¡Dale, su! ¡Dale, su! ¡Dale, su! ¡Dale, su! ¡Dejá de arreglar, mis tíos! ¡Adiós, mis tíos! ¡No! ¿Quién? ¡No! ¡No! ¡No, no quiero! ¡No, si no, me una, pero... ¡Dale, su! ¡Papo en una serie de dudas! ¡Salvaste! ¡Papo! ¡Lyendoros! ¡Papo! 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 ¡Gracias! Ok. 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 Cuatro por cuatro. Dos minutos. ¡Arranca so! ¡Bien! ¡Quiero saber! La gente hace ruido, ruido, ruido. ¡Bien! 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 Ya, vengo con cuerda. En la final yo lo pongo contra la cuerda. Dame una réplica para arreglar la mierda. Que sacaste una réplica, ahora sí valiste verga. ¡Bien! 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 Juraños. Unos. Muchas gracias, estamos hablando de pleno a Ezequiel que está ahí con a... Ezequiel, ¿está bien? Muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. A Nico, acá grabando en pleno. ¿Eh? Muchísimas gracias. Y, por supuesto, nosotros por ahí, adoran a mi DJ, a mi DJ Sony, que Sony la bronca, que le damos todo en el escenario, ¿verdad? ¡Ahhh! ¡Escuchen esto! Esto me gustaría compartir con ustedes. Esperamos que pongan el hashtag Sony Internacional. Creo que se merecen, Sony. ¡Ah, Sony! Así que ahora, agarren las redes sociales, compartan y pongan hashtag Sony Internacional, bosqueemos al atento de Internacional del Rando que se lo lleve, porque por eso es que más que merecedor nuestro Sony, ¿eh? Representa un montón de gente, ¿verdad? ¡Che! Y pongan ambición internacional a la gente que llena también, ¿verdad? ¡Che! Bueno, vicio host, por lo que no me sé... ¿Tenemos? ¡Tenemos! ¡Ok! ¡Muy bien! Vienen acá muchachos, a mi derecha, a la izquierda, a la izquierda. ¿Qué pasa acá? ¿Querés filmarlo ahí o querés filmarlo en el frente? ¿Está bien? ¿En el delante o en el frente? ¡Damas y caballeros! ¡Silencio, silencio! ¡Aparame la luz y prendeme los celulares! ¡Aparame la luz y prendeme los celulares! ¡Aparame la luz y prendeme los celulares! ¡Cállate la boca vos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí se ve mejor! Si ustedes ven hermosos, que sea esto, chicos, ¡es hermoso! ¡El ganador! ¡Ven! 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 ¡Hey! ¡F 잘! ¡Milete! ¡Genas! ¡Arrbli, plata! ¡Genas! ¡S .